¡No, no, 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 no! La policía usó tiras de púas para desinflarle las llantas y dispararon al carro un dardo GPS para asegurarse de que no se escondiera si huía. Pero el hombre salió del carro en la autopista 35, abrió la puerta de una camioneta, sacó a una mujer, pero no le dio tiempo de subirse. La policía disparó una pistola paralizante, él cayó y lo detuvieron. Era buscado por asalto agravado, evadir arresto, posesión de marihuana, varios robos y violar su libertad condicional en el estado de Texas.